bueno mis amigos miren vamos a hacer este postre red velvet sin horno muy fáciles de hacer estas copas sencillas y la verdad que pueden servir perfectamente para negocios los haces en vasitos y perfectamente pueden servir para negocios así que amigos nada vamos a los ingredientes de la preparación porque es muy muy fácil miren qué delicia el bizcocho que se ve por dentro un postre húmedo un postre muy muy rico así que vamos a la elaboración de este delicioso postre red velvet o terciopelo rojo empecemos con los ingredientes bueno buenos días amigos hoy vamos a preparar una torta red velvet o terciopelo rojo como le dicen en algunos canales así que acá tenemos todos los ingredientes que vamos a usar acá tengo 275 gramos de harina de trigo una harina común de todo uso 200 gramos de azúcar azúcar blanca 125 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente dos huevos una cucharada de cacao en polvo acá tenemos el cacao en polvo 5 gramos de levadura o polvos levadura química o polvos roja acá tengo la misma cantidad de bicarbonato de sodio 240 mililitros de leche 5 mililitros de vinagre blanco sumo de un limón de medio limón perdón y colorante rojo y vainilla eso es todo lo que vamos a usar para hacer esta torta red velvet así que vamos a empezar con la preparación lo primero que vamos a hacer vamos a poner en la leche vamos a agregar el zumo de limón y lo vamos a dejar ahí que actúe y que se corte la leche después ya van a ver el resultado por otra parte acá en otro bol vamos a poner en la harina vamos a cernir de la harina el cacao el polvo de horner y esto lo vamos a cernir todo esto va a hacer que se airee la preparación y entreveramos estos ingredientes secos por otra parte acá en un bol voy a poner los dos huevos el cual lo voy a empezar a batir con el azúcar vamos a ir agregando de a poquito el azúcar y lo vamos a empezar a batir bueno miren cuando la preparación está empezando a quedar blanquecina vamos a empezar a agregar la mantequilla a temperatura ambiente así de a poco y vamos a seguir batiendo a temperatura ambiente recuerden la mantequilla bueno cuando acá ya tenemos la mantequilla incorporada tenemos la leche quiero mostrarles ven ya la leche está semi cortada con el limón le vamos a agregar el colorante rojo acá y le vamos a agregar vainilla el colorante rojo va a ser hasta formar el color que necesitamos vamos a agregar otro poquito porque tiene que quedar un rojo intenso y con el cacao amargo vamos a hacer y ahora lo que vamos a hacer es en esta preparación vamos a empezar a combinar los secos que es la harina con el cacao el polvo de hornear y con un poquito de la leche que ya tenemos mezclada con el colorante un poquito de cada cosa y seguimos batiendo seguimos agregando harina lo vamos a agregar en tres veces mezclamos para que no hagamos que salte para todos lados y vamos a agregar un poquito más de la leche mezclamos y empezamos a bajar bueno ven ven como queda vamos a sacarle la harina que ha salido queda una masa bien bien suavecita batimos otro poquito y ya tenemos parte de nuestra masa nos queda la preparación final y ahora les voy a mostrar que va a ser el vinagre con el bicarbonato ven acá yo tengo el vinagre tengo el bicarbonato lo vamos a agregar y hace esta espuma ahí se la vamos a agregar esa espumita va a hacer que crezca también bueno listo ya tenemos la masita ya tenemos pronta nuestra masa ahora nos vamos a ir a la cocina ahora nos vamos a ir a cocinar esta rica masa de torta para que vean cómo queda nuestra rica torta bueno acá yo tengo mi sartén el cual voy a poner con fuego bien mínimo voy a agarrar un trocito de mantequilla y voy a poner un poquito ahí en la sartén vamos a agarrar un recipiente y vamos a poner de nuestra masa que ya tenemos acá así de esta manera volvemos un poquito golpeamos y ahí a fuego mínimo lo vamos a dejar que se cocine lo vamos a tapar acá yo tengo un platito lo voy a tapar con un platito y lo voy a dejar ahí a fuego mínimo que se cocine por un ratito bueno ven cuando llega a ese punto que burbujea por encima y que los bordes ya están secos este es el momento para darlo vuelta con mucho cuidado y ahí lo vamos a dejar que se cocine también también del otro lado tapamos y dejamos que se cocine bueno para hacer este postre yo voy a utilizar estos bizcochitos que yo hemos hecho la sartén ven y estos restos que he sacado de un postre que he hecho así que vamos a empezar poniendo poniendo un poquito de restos en el fondo del vaso perdón ahí del postre así está perfecto ven vamos a utilizar unas copas anchas así y vamos a poner de estos restitos de torta o queque red velvet así que ahora vamos a poner crema santillí o con queso o el relleno con queso crema del postre red velvet le vamos a poner así un poquito también a la otra y acá vamos a incorporar unos arándanos un poquito nada más vamos a agregar unos arándanos la fruta va a ser a elección de ustedes pueden agregar la fruta que ustedes deseen yo en mi caso le voy a agregar arándanos y vamos a agregar otra cucharada de crema santillí ah perdón acá iba postre no iba crema santillí le vamos a agregar un poquito para tapar los arándanos de crema santillí y acá vamos a cortar rueditas de estas que hemos sacado y acá yo voy a cortar una ruedita con la copa así y lo vamos a poner dentro de la copa ahí qué delicioso postre no se imagina y acá vamos a hacer igualito vamos a cortar vamos a poner otro poquito de crema santillí que quede bien relleno y vamos a ponerle una ruedita del bizcocho si ustedes desean pueden humedecerlo yo no lo voy a humedecer simplemente lo voy a decorar bien decoradito con crema santillí y con y con frutillas o fresas o arándanos lo que ustedes deseen bueno ahora sí viene la parte de la decoración vamos a hacerle así miren qué delicioso vamos a ponerle arándanos y una fresa en el medio así de esta manera miren qué deliciosa copa que queda así que vamos a terminar la otra pueden hacer las que ustedes quieran y vamos a hacerle unos copos arándanos arándanos una decoración bien simple bien fácil y una fresa en el medio y una fresa en el medio así de esta manera le dejo las hojitas para que quede más bonita la decoración así y podemos hacer las copas que nosotros querramos así que vamos a continuar haciendo y después les voy a mostrar la preparación bueno ahora sí quiero que vean cómo han quedado estas copas red velvet terciopelo rojo miren con su pan con su bizcocho ahí en el medio la verdad que son unos postres que perfectamente los pueden usar para negocio con una crema santillí por encima sus fresas o frutillas y los arándanos que la fruta esa lesión y la decoración esa lesión como les he dicho quedan muy 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 ricos así que nada amigos espero se animen a prepararlo espero les guste suscríbanse en el canal si es la primera vez que llegan a mi canal activen la campanita de notificación así youtube les avisa cada vez que subo un video y nada amigos con este delicioso postre que me voy a ir a disfrutar en breve los dejo y les digo que tengan un muy feliz día los saluda Rosana de su canal Cocina Fácil que deliciosos que quedan la verdad exquisitos